Bueno, pues veo mucha gente fuerte, mucha gente joven, millonarios, ambos en la puerta, nadie trae panza, todo perfecto. Pero yo os voy a decir algo que habréis oído seguramente todos mil veces y a muchos os entra por aquí y os entra por aquí. Y es la salud. La salud es lo más importante. Está muy bien, está fuerte, es increíble, a mí me orgullece ver a la gente deportista, está todo muy bien. Pero si perdemos la salud se acaba todo. Podemos perder la salud, que Dios quiera que no, de manera momentánea. Mira, por ejemplo, lo que le pasó a Kim en India, pues un tiempo, luego volvemos a poder entrenar. O puede pasar con el tiempo algo que ya nos impida practicar nuestro deporte por siempre. Yo siempre digo lo mismo, cualquier deportista que se precie, sí o sí, voy a quitar esto de aquí porque soy bastante bajito y me tapa. Cualquier deportista que se precie y grabároslo, tiene que tener un seguro de salud, sí o sí, impepinable. Un seguro de salud os va a salir dos duros que os lo gastéis un sábado yéndose a cenar con vuestra pareja. Perfil lipídico. Es realmente mantener la salud que es muy sencillo. Es cuando abandonamos esa parte y nos centramos solo en el entrenamiento, en comer, en comer, en comer, es cuando esa parte suele fallar. Dentro del perfil lipídico, os voy a hablar de unos valores, lo voy a hacer muy rápido, que yo sé que esto es un poquito pesado. HDL, LDL, triglicéridos. Triglicéridos HDL y ratio colesterol total HDL. Importantísimo. 60-60. Triglicéridos siempre 60 para arriba. LDL, 60 para abajo. Menos posibilidad tenemos de evento cardiovascular. Esto es irrefutable. Dan igual las otras variables. Cuanto más bajo tengamos el LDL, menos posibilidades tenemos. ¿Cómo mantenemos esto? Siempre se ha pensado que era tema de grasas, metabolismo de la glucosa. Yo entiendo que hay deportistas ya de cierto tamaño que va a ser muy difícil regular esos picos de glucosa. Pero tenemos que intentar, por esa sobreingesta calórica venida de los hidratos de carbono, tenemos que intentar hacer ciertas paradas para que todo ese metabolismo no se altere. Porque cuando se altere ya va a afectar directamente al perfil lipídico. ¿Cómo lo podemos hacer? Muy sencillo. Podemos planear ciertos minicurts, que esto nos lo haría nuestro preparador, incluso hacer el uso de ayuno intermitente y ya regularíamos esa glucosa. Dentro de analítica, dos cosas que me parecen importantísimas y que todo deportista debería solicitar. Si tenéis seguro de salud, porque si os hacéis analíticas de pichiglas de seguridad social de 30 euros, estáis acabados. A polipoproteína B y a polipoproteína A. Lo importante es, como os he dicho, el LDL y esas moléculas pequeñitas y más densas, que van a ser las que van a tener más riesgo aterogénico. Las que tienen esa capacidad de pegarse en el endotelio nos pueden traer problemas. Con lo cual, en el APO-B vamos a poder ver qué cantidad de moléculas con ese riesgo aterogénico vamos a tener dentro del LDL. Y con el APO-A me parece también muy interesante para poder ver el riesgo que tenemos a futuro cardiovascular, que también me parece muy interesante. Muy sencillo mantener el perfil lipídico con la alimentación. Yo os aconsejo hacer el uso de nitrados dentro de la alimentación, que es muy sencillo. Hacer uso de elementos antioxidantes. Para mí, un alimento hipersencilo de consumir y que tiene un efecto potencial grandísimo son los arándanos. 100 grámitos de arándanos al día nos van a proporcionar antocianinas, terostilbenos, que tienen un poder muy potente para regular el perfil lipídico. Dentro de la suplementación, para mí hay dos suplementos que nos van a ayudar mucho. La L-citrulina, si puede ser con ácido málico, citrulina malato, que va a mejorar ese riesgo sanguíneo y va a dificultar esa capacidad de que a capa de ateroma se pega en el endotelio. Y luego, dentro de la gama de iogenes, a mí me gusta mucho el state clean, por su capacidad antiinflamatoria. Me parece importantísimo, de verdad, yo sé que yo soy el nuevo, que no me conocéis, que es un poquito más difícil, a mí no me conocéis en mi casa. El otro día fui a casa de mi novia y me pregunto de quién era. Pero me parece importantísimo, de verdad, que todo, todo el que se tome en serio esto, se haga un seguro de salud. De verdad, siendo ser repetitivo, es muy barato. Y además, ahora todas las aseguradoras son mercenarios. Es como las empresas de telefonía. Podéis pelear precios, pelear precios sin que cambien las condiciones. Y lo primero siempre, un seguro de salud.